Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy empezamos con una nueva sección en el canal Que como se llama? Los mejores Tots de... En esta ocasión os voy a traer los mejores Tots consistentes del FIFA Así que cada semanita iré trayendo los mejores Tots De... según la liga que hayan sacado los de EA Sports Esa misma semana Yo creo que está bastante bien, es algo muy curioso e interesante Que yo creo que a muchos les puede gustar Así que hoy tenemos los mejores Tots consistentes del FIFA Desde el FIFA 12 hasta la actualidad Así que venga, empezamos Empezamos por el FIFA 12 Los mejores Tots consistentes del FIFA 12 fueron Rafael Van der Barth y Bastian Eswisteiger O como se dice A Van der Barth lo subieron de media de 87 a 89, dos puntitos Posición MCO Estáis viendo ahí las estadísticas que tenía Lo que más destacaba era el pase con 89 Después Bastian Eswisteiger también le subieron dos medias De 87 a 89, medio centro La stat que más llama la atención es su pase con 88 Dos auténticos cracks Pasamos a los mejores del FIFA 13 Ahí tenemos a Donovan y a Javi Martínez A Donovan lo subieron cuatro puntos de media de 82 a 86 Y además lo cambiaron de posición La stat que más llama la atención de Donovan es el ritmo con 90 Después Javi Martínez, posición MCD Le subieron cuatro puntos de media Y la stat que más llama la atención es la defensa 88 de defensa Por ahí no tenía que pasar nadie Pasamos ya a los mejores del FIFA 14 Tenemos a Rossi como medio centro defensivo Le subieron cuatro puntos de media El FIFA 14 fue el último año en el que la estadística de cabeza dejó de existir En la actualidad la conocemos como físico Hasta entonces era cabeza Y ahí Rossi tenía 89 de cabeza Menudo cabezón Después el más chetado del FIFA 14 era Wayne Rooney con 92 de media Y MCO La mejor estadística era el tiro 93 FIFA 15 Aquí tenemos a dos tots que el año pasado me tocaron Matic MCD 88 de media Madre mía Mi nueva cartaza Lo mejor que tenía era el físico Y Ezequiel Garay 88 de media Garay nunca lo quiso la gente Porque con el 56 de ritmo Nadie lo quería Lo mejor que tenía era la defensa Con 92 Dos cartas muy buenas del FIFA 15 Y pasamos por último Al último año Al FIFA 16 Los más actuales Los de la actualidad Los más recientes Tenemos a Marquisio Con 89 de media Donde su stat Que más llama la atención Es el pase y el regate Con 90 Y a Sergio Busquets Con 90 de media El más chichado de los consistentes De este año FIFA 16 La estadística que más destaca Es 90 de defensa Un medio centro Que por ahí no pasa a nadie Y bueno Estos han sido los mejores tots consistentes Desde el FIFA 12 Hasta el FIFA 16 El actual Y nada más Espero que os haya gustado Que le deis un buen like Si crees que continúe con esta serie La semana que viene Con los tots que saquen este viernes Lo haré de las ligas más destacadas Por ejemplo Premier, Serie A BBVA Ligue 1 Y así sucesivamente Así que si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Jamás andará solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale 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 Ale